Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la moda de Pacheco. Aquí estamos con José y P, que habéis hablado con nosotros del canal, otro canal de juegos de mesa. Nombre sencillito, fácil. Otro, sí. De otro canal, sí. Y que da para chiste. Bueno, pero está guay. Mola, mola. Bueno, pues en esta Pacheco and Friends de hoy vamos a jugar al Charter Stone. ¿Vale? Hicimos el unboxing en el canal hace un tiempo. ¿Por qué le has puesto un nombre en inglés a una sección que no sabes pronunciar? Pues porque estoy así de especial. Esa que oís detrás de la cámara, es de la cámara, que como siempre viene aquí a reírse de mí y de mi inglés. No está nada más. Razón tiene. Pero bueno, vamos a jugar este juego, este Pacheco and Friends. No, no voy a decir que está en tu mano. Pacheco está bien dicho, ¿no? Sí. Y ya sabéis que este juego lo que tiene es que las reglas son poquitas y se van aprendiendo según vas jugando. De hecho, aquí está el despliegue. El despliegue es que te viene también en las reglas. Apartas el material, apartas la moneda Solo para la primera partida Empiezas con cuatro monedas Y con los recursos que vienen en cada distrito Hemos cogido los distritos, yo tengo este Bella Caman este, y José tiene este Este vídeo no tiene muchos spoilers Ya que en la primera partida No avanza tanto la cosa Como para que estéis súper spoileados Pero bueno, es verdad que si queréis descubrir Todos los secretos del juego Todo lo que tiene Pues no sigáis viendo este vídeo O dejadlo enseguida Y jugadlo Si veis el vídeo os descubrís los secretos Bueno si también, pero por si quieren vivirlo serios Yo ahí dejo la cosa, pero bueno, eso es Pues eso, para continuar un poco con la preparación Aquí tenemos el dado, el dado es el que elige Qué jugador empieza, tiramos el dado Y si sale un distrito activo Pues verde Pues mira, perfecto, ni tan mal Porque además él ya ha jugado y nosotros no Luego aparte de eso, pues la preparación Ponemos estas fichas de cada uno en cero puntos La partida termina cuando esto llega hasta el final Todos tienen que jugar el mismo número de rondas ¿Vale? Y esto se mueve pues cada vez que se construye Que se abre una caja O que se complete un objetivo Y a la vez se mueve también Si en tu turno no tienes fichas de influencia Antes de realizar tu turno se mueve una vez ¿Vale? Todo esto pues también lo dirá el juego Pero bueno, quería dar unas pinceladas Para antes de empezar con los spoilers Por si os vais ¿Vale? Luego para hacer las acciones Se hace con los muñecos Colocando el muñeco Pagando los recursos de la izquierda Y consiguiendo el beneficio de la derecha ¿Vale? A mí Cuando tú en tu turno se lo puedes poner un muñeco O recoger todos tus muñecos Si otro quiere hacer la acción Tiene que ponerse en la casilla Y te devuelve Porque mi muñeco es más pequeño Tienes uno pequeño y uno grande Laura, para que no te enfades Si uno pone el muñeco aquí Te devuelve el muñeco a tu reserva ¿Vale? Así que de esa manera Te manda en tu casa Te manda en tu casa Porque si te pones una acción Que sabes que es interesante Y que la van a hacer sí o sí Pues sabes que puedes hacer tú el beneficio Que sea Y tú luego el siguiente encima Te vas a devolver a casa ¿Vale? ¿Si hubo alguna cosa mal? No, no Por ahora todo muy bien dicho Vale Luego hay cartas ¿Cómo se llaman estas? De objetivos ¿Vale? Que hay un abrumazo que saldrá ahora Se ponen aquí Son objetivos que se les pueden puntuar Una única vez por jugador Y pues que te dan puntos El final de la partida Pues el que te gana los puntos Gana la partida por así decirlo El objetivo de toda la campaña Es ganar el mayor número de puntos El juego tiene unas cajas Para que vayas guardando tus componentes Con unos números Que desde el principio No sabemos qué es ¿Vale? Estas cosas te las explica las reglas Y el juego viene Plagadito De espacios vacíos Para colocar reglas ¿Vale? Es ahí la clave ¿Vale? Bueno Y esto yo creo que A grandes tres dos Para hacernos un poco A la idea del juego Yo creo que podría valer ¿Vale? Luego además tienes aquí un track Que el que más ponga De reputación Gana puntos al final de la partida 4, 7 y 10 Hay un podio ¿Vale? Y eso es Eso es un poco todo Así que lo primero que sería Te dice el juego Que hagas la preparación Y que leas La crónica 1 Del índice Venga caja De super calidad Con un super imán Y lees la primera carta El índice Que es esta de aquí Que a ver si la conseguimos sacar Va petado Va petado Sí Se va vaciando A lo largo del juego Pero va cargadito Esto viene en paquetes Plastificados Que te dice que coloques En el mismo orden Sin barajar Que te quede todo igual ¿Vale? Y la primera carta Que te pone la llegada Ya te dice La llegada Crónica 1 El inmortal Rey Eterno Ha elegido A 6 ciudadanos De Barranco Verde Para establecer Una nueva aldea Lejos de la ciudad eterna Estás entre los elegidos Enhorabuena Tu objetivo Es colmar de gloria Al Rey Eterno Por lo que deberás Gobernar la aldea En su nombre Vaya Tras pasar todo el día Sobrevolando el reino Los cepelines Toman tierra Y los guardias Os abren la escotilla A ti y a tus compañeros Despliega el tablero de juego Cualquier lado Ah, tiene otro lado Por el otro lado Tiene otro lado Porque venden un pack de recargas Para volver a jugar Otra vez la campaña Ah, porque se van poniendo Ah, que guay Y coloca el tablero De objetivos Y el tablero de desarrollo Junto al tablero de juego Eso de ahí, ¿no? Objetivos y desarrollo Bien Busca y abre las crónicas Entre paletes y el reglamento Retira esta pegatina Y pega en el hueco indicado Página 6 Después coloca el resto de la carta En el archivo Tendrás que hacer esto Con todas las cartas de crónica Y reglas Saca la carta 2 Del índice O sea que si nunca pudiste Completar un álbum de cromos Te vale este juego, ¿no? Sí, exacto Mientras ella lee Yo voy a pegar esta carta Avisamos El vídeo va a ser largo Porque tiene esta primera partida De introducción Que es iniciación Pero me oirís mi sensual Pero tienes que pegar cartas Está aburrido Scriptorium y suministro general Crónica 2 El sol se pone Mientras te aventuras a salir El lugar muestra un frondoso paisaje De suaves colinas Pequeñas franjas boscosas Y un palpitante arroyo Hace plop, 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 plop Los guardias descargan una serie de misteriosas cajas Y te prohíben abrir la espalla Excepto por una en la que puedes ver la etiqueta Scriptorium Ábrela ahora No sé Anda, ostras Yo no lo había visto La caja del scriptorium es donde guardarás Los componentes generales de una partida a otra ¿Hay algo? Aquí venía Si en cada bolsa venía esto Venía todo Creía que ya te venían las bolsas ahí para guardar Junto con las cartas de desarrollo Constituyen el suministro general Y están limitados de esta manera 36 monedas 72 fichas de recursos Bolsita Bolsita 12 de cada Metal, trigo, madera, carbón, arcilla Y calabaza Un dado chartstone Una ficha de progreso Que es así como una gotita de agua guay Y 4 bolsas de plástico Y saca la carta 3 Y eso supongo Si, aquí ponemos la gotita Se pone en el número de jugadores Como jugamos 3 Pues se pone aquí Exacto De lejos parece 31 Si, si es verdad Yo cuando lo vi la primera vez Saca la carta 3 por favor Pero esto es J Aquí está la chartstone Aquí tienes la carta 3 ya Se sacan cada vez un poquito más fácil La crónica 3 Selección de distrito Pero esto ya lo hemos hecho todo Si, si es En las ruedas te viene Y aquí también El grupo se reúne en torno a una enorme piedra Puedes ver que es una chartstone Ah, es chartstone Ah, vale, ya entiendo el juego Una piedra con una aura mística idéntica A la que hay en el centro de la ciudad de Ternas La aldea está dividida en 6 distritos Cada uno con 6 parcelas hexagonales A ver, 6 parcelas hexagonales 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y esto es un distrito Se ve un poquito mal Se veía regulero Vale, vale, vale Exacto Está tan disimulado Que está súper disimulado En la versión original Llevaba una pequeña línea Se veía, ¿no? Pero en esta versión No No Vale, ahora Coge tu cofre de distrito La caja con el emblema de tu distrito Ah, mira, ya la vamos a usar Sí El texto del cofre Se explicará más adelante Toma Ábrelo para sacar los componentes Dos trabajadores normales ¿Ya lo hemos hecho? Sí Saca las cartas Se aburre 200 al 205 del índice Y reparte la suya a cada jugador Para cada jugador inactivo Coloca su carta de personaje En un cofre distinto 50, 200 a 205 Podrán una por aquí Sí Ahora cada jugador Le da nombre a su personaje Escríbelo la carta Tú sabes ese personaje A lo largo de la campaña ¡Yo no tenía pensado ningún nombre! Cortamos el vídeo Si quieres decir Y lo volvemos dentro de 3 o 4 días ¿Cuánto ya pensó el nombre o qué? Sí Aquí, 200 a 205 Vale, vale, vale Y ahora saca la carta 4 Bueno, vamos a poner ¡Uff! ¡Qué emoción! Hay que ponerle nombre a esto A ver qué cara tengo yo La de su color Mira, es el negro ¡Qué suerte! El gris ¡Puf! ¿Pero es un señor o una señora? Esto es una señora, ¿no? Es indefinido Las que no hemos usado Las podemos meter en el archivo Imagino No, pone que se lo des a cada... Hay 3 personajes que no juegan Ya, pero espera Es que... Ah, vale Coloca Para cada jugador activo Si yo leo, ¿me escuchas? Coloca su carta de personaje En un cofre distinto En su cofre de distrito, perdón No, en un cofre distinto A lo mejor Llevo menos de una hora despierta Eso no se sabe Nunca lo sabéis Las dejamos aparte Luego las guardamos Vale, y estas dice Cada una en su cofre Eso es Bueno, yo mientras leo Voy a pensar en el nombre de mi señora, ¿vale? Pero las tengo un cofre La tuya no Hay que guardar Las inactivas Las inactivas Mira, para cada... Eh... Ahí está Para cada jugador inactivo Coloca su carta de personaje En su cofre distrito De distrito Que no es... Que es distrito El de nosotros Vale ¿Y si yo cambio la carta cuál? Porfa Ya está A pego Carta 4 Edificios de recursos básicos Un momento Cuando los guardas se van Exploras tu distrito Para levantar tu primer edificio La aldea depende del acceso A recursos básicos Para poder sobrevivir Crecer y prosperar Estras las cartas 5 a 10 Del índice El muchacho ya se las sabe, ¿eh? Y reparte a cada jugador La de su distrito Deja a un lado Las cartas de los distritos inactivos Por ahora Estas cartas representan Los edificios de recursos básicos Donde los jugadores Colocarán trabajadores Para ganar un recurso De los que se muestran Cada jugador Retira la pegatina Del edificio De su carta Y la pega Permanentemente En cualquier portal De su distrito Los edificios Deben estar orientados Igual que el resto De edificios Del tablero de juego Cada jugador Conserva su carta de edificio Construido boca arriba Ya que necesitará más adelante Ya hay que poner el nombre Y hay que... Uy, guau ¿Este juego de quién es? ¿Es nuestro? Sí, es nuestro Ah, vale Este nos lo envió Maldito Ah, gracias Maldito Gracias Maldito Games Crónica 4 Vamos, así porque teníamos ganas de... Y ponía algo de que saques otra carta Que se me ha olvidado Ah, sí, la 11 Sí, la 11 del índice Vale Gracias Vale, vamos a darle un segundito Porque al final Hacéis cuatro cosas a la vez Y luego... Vale, pausa Tú nos dices Nosotros vamos a lo loco, eh Sí Ya, ya lo veo Vale Igual Vale, no la veo Vale, pues a ver Eh... Nombre personaje Ya tenemos todos Sí Nuestro personaje Vale Y la primera pegatina Que tenemos que pegar En el tablero Vale Se supone que eso Lo tenemos que hacer ahora Vale, vale Vale Voy Y luego hay Estas cartas Que son Las ubicaciones De los jugadores inactivos Ajá Vale Que por ahora las vamos a dejar A un ladito Es lo que ponía Vale Bueno, vamos a ponerlas más a un lado Para que no se confundan Las dejamos ahí Vale Vale Así que Si no tenéis Sin tener ni idea De cómo va Dentro de vuestro distrito Que en tu caso es este distrito En el lugar que tú quieras Sin tener ni idea de cuál es bueno y malo, ¿no? Da igual Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Da igual, ¿no? Lo único que son Pues acciones Vale, yo quiero una mina aquí Yo tengo un Cantera de arcilla ¿Me saca la pegatina? Sí Está bien Y esta carta te la quedas Sí Porque además tiene ahí una caja ¿Verdad? Esta carta te la quedas Sí, lo pone, lo pone Esto te lo quedas Que va a ser tuyo Va a estar en tu posesión Ya tengo una mina de carbón Y no sé qué nombre ponerle Una señora negra Hola señora Amanda Waller Del estado de suicida También puedes jugar sin ponerle nombre de primera Si ponérselo después Más adelante Vale, ya creo que tengo el nombre Me falta el apellido Me falta el apellido Es muy importante, claro Yo, ¿cómo lo voy a llamar? Yo lo voy a llamar Goku Parece que tengo dos años Lo sé Hombre Por lo menos tres Es cuando te dejan poner el nombre a tu perro Pues el mío se llama Goku Pues la mía va a ser La señora Smith Vale, pues Nada que hacer contra mi Goku Vale Bueno, la mía se va a llamar Mary Estoy pensando el apellido, ¿vale? Mary Cordelito No Poppins Es que Poppins siempre me sonaba caca O sea, la pu... Sí, la pu... Sí, la pu... Caca en inglés, pero... Bueno, para menos de seis jugadores Para empezar Sin tener en cuenta el número de jugadores humanos En cualquier partido de Charterstone Siempre habrá seis aldeanos fundadores Cada uno dirigiendo un distrito diferente Un distrito que no controle ningún jugador Será un distrito inactivo Pero sigue siendo una parte importante de la creciente aldea Si hay menos de seis jugadores Pero hasta cuatro jugadores es este juego Hasta seis Ah, vale Pega cada pegatina de edificio sobrante En una parcela de distrito iractivo correspondiente Estas tres, ¿no? Vale Coloca su carta de edificio construido en el tablero de desarrollo Asterisco Por ahora Claro, en su sitio, sí Está bien aquí Sí, está bien, ¿eh? Está aquí Pronto, el juego presentará una manera de que los distritos inactivos se desarrollen No obstante, si en cualquier momento quieres que estos distritos actúen como jugadores humanos Lee el reglamento del Automa Sí Es necesario para partidas en solitario Pero en partidas de dos o más jugadores Solo es recomendable plantearse utilizar el Automa después de la partida uno o dos Así que ahora no O termináis de poner pegatinas Me dais por favor la carta doce Y esas que sobran Hay que ponerlas donde el asterisco Eso, sí Porque como son cajas Luego se puede ponerle Carta doce Gracias Y esto supongo que es una pegatina Pega Sí Saca la única cinco Saca las cartas 206 a 18 A 218, claro Del índice Coloca las ocho cartas de ayudante en el tablero de desarrollo Y las cinco cartas de objetivo en el tablero de objetivos En breve tendrás que barajar las cartas de cada uno de los tableros en sus respectivos mazos Bueno Esto tiene un trabajo Sí, sí, o sea, tres está justo para hacerlo, eh Un saludo justo Sí, uno necesita leer, coge la cámara, otro tiene una cosa y otra otra De la 206 a la 218 Sí, ahora coloca las ocho cartas de ayudante en el tablero de desarrollo Y luego, que esos son los asterisco Y cinco el objetivo, vale No pone que las barajas Se pueden barujar, yo creo Aquí pone que en breve tendrás que barajarla Pero todavía En breve Vale La puedo colocar, eh La puedo colocar el texto Abre las crónicas y sigue las instrucciones de la preparación Abre las crónicas y sigue las instrucciones de preparación ¿Eso qué es? Las crónicas son las instrucciones Estas son las instrucciones Sí Las instrucciones de preparación de la crónica Te dice que pongas Aquí están, ¿dónde están? Estas Te dice que durante la campaña Que pues las barajes y las pongas Y me imagino que es eso Y luego pone Para los que no hayan leído las instrucciones Explica el turno del jugador Que es la regla 15 Vale La regla 17, 22 y 23 15, 17, 22 y 23 Y esta carta no se pega Hay que devolverla Esa va al archivo Al archivo otra vez Y saca la... ¿Cuándo es? 15, 17, 22 y 23 Ajá Súmenes general Tableto de objetivos Revela 3 cartas de objetivos al azar O sea que va a azar Es ficha del progreso Vale No hay directriz de la partida 1 Pero leemos tanto no Para ti Bueno, pues nada El primer jugador Para que tenga que ser el primer jugador Pues nada Estas son las reglas de preparación Las preparaciones son las cosas que ya hemos hecho Que es sacar las cosas de cada uno Vale Tirar el lado para ver quién empezaba Y pues sacar las cartas estas Del suministro general Aquí estáis 5 cartas de desarrollo aleatorias boca arriba Que es lo que acabamos de hacer Y ya está Y las reglas que había que leer La del turno del juego Los comunes Estas cuatro aquí El turno del juego es lo que os he contado antes En tu turno Puedes colocar un trabajador De tu suministro personal En cualquier edificio del tablero O recuperar todos los trabajadores del tablero No hay diferencia entre tus trabajadores Porque son iguales El cual es el más grande y el más pequeño Edificios ocupados Si colocas un trabajador en un edificio ocupado Por otro trabajador Tuyo o de otro rival Expulsa y devuelves el trabajador a su jugador ¿Vale? Sigue andando despacito Coste Pagas el coste de la izquierda Y te llevas el edificio de la derecha No tiene por qué ser todo Por ejemplo, si algo te da dos beneficios Esto no cuesta, ¿no? No tiene coste Tú te vas y te... Uy, te llevas una piedra Sí Los iniciales son free Sí Exacto Eso es Si el beneficio de la derecha Podrías... Pues eso Si hubiera varios beneficios Si no quisieras los dos O no te interesarán Podrías coger solo uno Las monedas y los recursos son limitados Significa, evidentemente, que si no hay más monedas Por más que quieras, no te van a dar más monedas No van a fabricar más dinero para ti Exacto Luego, en cuanto a los sitios Las comunes Las zonas del centro Que son los de aquí Tienes el cepelín Que pagas tres fichas de influencia Que cuando la partiera... Pues eso Tienes unas de tu grupo Las pagas y las devolverían, ¿no? A tu casa A la reserva común A la reserva común Vale Pagas tres fichas de influencia Y los cuatro recursos que se muestran En la parte inferior superior izquierda De la carta de edificio Sin construir Para construir un edificio No tiene nada que has dicho Pero vale Esta es lo que pasa Que todavía no hemos visto Ninguna carta de edificio Para construir Entonces, las cartas Para construir edificios Te vienen Te piden cuatro recursos Que suelen ser dos, uno y uno Entonces, lo que te dice Es que tienes que pagar Las tres fichas de influencia Que son estas de aquí Más los recursos Que te pide la propia carta Para construir ese edificio En tu zona Donde tú quieras Vale Vale Y a cambio ¿Qué es esto de aquí? Lo de poder construir el edificio Y además te llevarás Cinco puntos Cinco puntos Cinco puntos de aquí Exacto Eso es Vale Y aumentará en esto uno Porque has hecho esto Correcto Vale, pues eso sería Lo del cepelín Y en el Charterstone Pagas cuatro monedas Y dos fichas de influencia Al suministro general Para abrir una caja Una carta de edificio construido Las tuyas Esta caja Esta sería la número seis Ah, y luego hay cajas En algún sitio Aquí en el índice Aquí viene muy pequeñito Hay una hoja por ahí Que viene mucho más grande Pues buscas el número seis Y te dice qué cartas Tienes que coger Para ver qué hay dentro De esta caja Exacto Guays, guays, guays O sea, que esas cartas Tienen dos valores Valen como edificio Que se te pega Y como carta Pues una artista Que tiene artista Exacto Vale, pues eso En cuanto al Charterstone La tribuna Coloca una ficha de influencia En una carta de objetivo Que hayas completado Para obtener cinco puntos de victoria Vamos a ir sacándolos Son estos objetivos de aquí Entonces, cuando el jugador Consigue cumplir Uno de los objetivos Va a la tribuna Coloca a su trabajador Paga su ficha de influencia Que directamente lo que hace Es que la pone aquí Para marcar que haya conseguido Por ejemplo Este objetivo Sí Que es tener tres fichas de influencia En el marcador de reputación En el marcador de reputación Por ejemplo Este está en al menos Un recurso de cada tipo Y este tiene al menos Dos cartas de ayudante Y además te llevarás Cinco puntos O sea que aquí Puedes sacar hasta quince puntos Chachi Vale, pues eso sería En la tribuna En la tesorería Paga un recurso cualquiera Para ganar uno Bueno Así de una manera El mercado paga un recurso cualquiera Y una moneda Para obtener una carta Del tablero de desarrollo Boca arriba o boca abajo ¿Vale? En el momento que coges una carta Automáticamente sale otra Vale La tabla de cuota Que es esto que vemos aquí Tan raro Que vemos aquí Te dice Que el rey eterno Espera que la lea Contribuya al bien Colectivo de Barranco Verde Con un envío de recursos Dinero Y otros bienes Mariosos a la ciudad eterna El puerto de las nubes O cualquier edificio Con este símbolo De mano ¿Vale? Permita al jugador Ver Vender una cantidad Variable de una mercancía De las que aparecen En la tabla de la cuota Al suministro general ¿Vale? Puedes vender O cualquier recurso O monedas O cartas ¿No? Imagínate Efectivamente Vale El coste Elige una casilla libre Del tablero de cuota Para determinar El tipo de cantidad De mercancía Paga esa cantidad De suministro general Y coloca una ficha de influencia En la casilla correspondiente Cualquier casilla libre O sea, no tiene por qué ser esta Puedo venirme directamente aquí Pagaré los tres recursos Que me pide aquí arriba Y a cambio Obtendré este beneficio Nada Punto Nada Punto Y marcador de reputación Marcador de reputación Que si pones aquí Tienes que poner otro aquí Eso es ¿Y cuando se te gastan Todas estas fichas ¿Las has perdido? No Simplemente se acelera un poco Al final de la partida Porque al principio Cada turno Antes de hacer tus acciones Esto aumenta en uno Ah Vale O sea Tienes que hacer una gestión Con esas fichas Que te permiten hacer más cosas Más guays Pero cuando has hecho Todas las cosas guays Pues Se acelera la partida Y eso es lo que José dice Pues puedes ponerlo donde quieras Aquí te da punto de victoria Pero claro Si lo tapas Ya no está disponible Y aparte Por hacer la misma acción Siempre te vas a ganar Tres puntos de victoria O sea que poniendo aquí Te ganarías cuatro Y esto pues es interesante Porque además es un objetivo Vale Lo último que nos decía de leer Es el marcador de reputación Que es esto que hemos visto aquí Que ya os hemos hablado un poco A pesar de la posición relativamente aislada de la aldea Las palabras vuelan Los jugadores compiten por tener el mayor número de fichas de influencia En el marcador de reputación Y ganar así un beneficio al final de la partida ¿Dónde ganar la reputación? Bien, el icono de reputación aparece como beneficio en la tabla de cuota Que es lo que acabamos de explicar En el marcador de progreso Y también en varios edificios En los edificios creo que ahora mismo no hay ninguno No hay ninguno ¿Vale? Pero mira, aquí sí que hay algo Una carta que sí que te puede dar, imagino, beneficio ¿No? No No la lié Eso tiene otro beneficio Vale Eso está asociado con eso Vale, vale Y aquí, pues sí Aquí lo podemos ver Que imagino que el jugador que haga que esto avance aquí Pues podrá poner un marcador, ¿no? Es sí Vale Aquí, aquí y aquí Vale, y marcador de reputación Coloca una ficha de influencia en el marcador La primera ficha se coloca en la casilla correspondiente al número de jugadores Las siguientes fichas se van colocando secuencialmente En la siguiente casilla en dirección al océano ¿Vale? Para acabar de llegar hasta el final Ajá Si no quedan casillas libres No se podrán colocar más fichas como es evidente Y al final de la partida Durante la puntuación final Jugadores, jugadores con más puntos Pues se llevan las recompensas indicadas Diez es el que tenga más El segundo, segundo, siete Y el tercero, cuatro ¿Vale? Hay que tener por lo menos una ficha para poder puntuar Hasta ahí es lo que nos había dicho la carta Una parte importante de la partida uno Es que todos los jugadores utilicen el edificio de la chart Esto os permitirá abrir la caja que aparece en vuestra carta de edificio construido Revisad los pasos de la regla diecinueve La primera vez que alguno de vosotros lo haga en la partida uno Cuando lo hagamos Y ahora comienza la partida Deja esta carta a un lado Y consultala la primera vez que algún jugador abra una caja Después de abrir la primera caja Saca la carta catorce del índice Pero cuando esto... O sea, hay que acordarse de abrir una caja No, y cuando abrimos una caja hay que mirar esto Para acordarte de que está vigente Sí Lo puedes poner aquí Bueno Porque ahora mismo es la directriz que está mandando en el juego Que es abrir eso Para que cuando se cumpla acordarte de... Vale Vale Pues ya está bien entonces todo Me escribes así, pero que luego de hueco a... A un apellido Ah, pues sí, me acuerdo del apellido Sí me acuerdo Hombre, es que se llama así, solo me tengo que acordar Yo creo que hay que poner el nombre del distrito también Te lo he puesto con Y Vale Me parece bien Me ha sonado bien así Vale, pues... ¿Hay que poner el nombre del distrito? Todavía no Pues el mío se puede llamar Maryland Claro, es verdad Y el mío con culán No vale copiar No vale copiar Bueno, el mío se llamará Chiquitistán Bueno, que se pierdas tú Lo podemos llamar otro distrito De echar préstor de mesa Vale Pues lo primero Colocar un trabajador Y me llevo No tengo que pagar mala Y me llevo el beneficio Lo mismo puedes en tu pueblo que en el pueblo de al lado En cualquiera Vale Vale Y algún recurso vale más que otro O todos son útiles Valen... Inicialmente todos valen lo mismo Vale Luego ya cuando cambies las cosas Pues te tocaré Ah, perdón Bueno, pues yo voy a estrenar mi mina, ¿no? Voy a estar aquí Y entonces esto es carbón, ¿no? Correcto Me lo pongo aquí y ya está, ¿no? Yo voy a hacer lo mismo Y voy a coger Una arcilla Vale Al principio pues ya ves que la gente va a lo que va A ver, hemos cogido recursos Cuando en verdad todavía no nos hacen falta Para abrir la caja, a lo mejor Es lo único que sabemos hacer Para abrir la caja tenemos los componentes justos Para poder hacerlo directamente ¿Dónde se abre la caja? Aquí Ah, lo tienes justo ahí Las cuatro monedas Vale, vale Pero yo directamente me voy a venir aquí ¿Vale? Para entregar la madera que había comprado O obtenido Para cambiarla por una moneda Esta ya sabe jugar, ¿eh? Esta ya sabe jugar, dice Entonces yo ahora voy y abro la caja Sí Vale, porque tú lo has hecho para no quedarte sin monedas, claro Bueno, yo que voy como en mi vida real ahí, sin dinero A lo loco Ah, pero solo tengo tres monedas Ah, pues porque te abremos de una de menos por lo que sea Pero empiezas con cuatro Toma, cuatro monedas Y un recurso No Ah, no, y dos de influencia Eso ¿Que se pone en dónde? Aquí, en la zona común Zona común Y ahora abro la caja La caja, la caja Dos Dos La caja dos te dice... ¿Qué quieres? ¿El coche o la caja? La caja, la caja La caja, la caja Cuarenta y tres, cuarenta y cuatro Y doscientos treinta y tres Pues nada A buscar La buena es que te viene el número en la parte de arriba Con abrirlos un poquito ya lo ves Cuarenta y tres Cuarenta y cuatro Y doscientos Doscientos treinta y tres Que guay, ¿Era todo esto es mío? ¡Ah! Creo que había Tengo otra América Una crónica Que decía lo que había que hacer Cuando se abría La primera caja Aquí esto Mira, cuando Revisar los pasos Hola Revisar los pasos de la regla diecinueve La primera vez que alguno de vosotros Haga en la partida Y después de la primera O sea, hay que ir a la diecinueve Y después de abrir la primera caja Saca la catorce Del índice Y esto se pone en el archivo Sin quitar la pelotina ¡Ah! Mira, 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 mira La regla diecinueve El cargamento que ha llegado junto a vosotros Solo se puede abrir en el momento oportuno Usa el edificio de Alchardtreston o cualquiera con el icono de la caja Para acceder al contenido de una caja durante tus cartas de edificio construido Las que tenemos ahí Coste Paga el coste indicado Ya lo hemos hecho beneficio Consulta la guía del índice Impresa en la caja del índice Para saber Qué componentes debes sacar Ganas Los cinco puntos de victoria indicados Cinco puntos a la suerte ¡Ah! ¡Dame cinco puntos! Avanza la ficha de progreso Coloca la carta de edificio construido en el archivo Cinco puntos para ti ¿Cuál? ¿Y qué? Esto avanza en uno Porque ha abierto una caja ¿Y qué era poner qué? ¿Lo último? Y lo último era La carta de edificio construido en el archivo O sea, cuando ya he sacado los edificios Ah, porque eso ya está gastado, ¿no? Esta ya está gastada Ah, chico Vale ¿Ya? Y estos son los recursos Que os decíamos antes Para poder construir un edificio Que en el principio Pues están bastante relacionados Con el personaje Claro Y el edificio inicial de cada personaje Para que sea más o menos fácil construir Guay, guay, guay ¿Construir un edificio? ¿Tú ya has terminado o no? Aparte de eso te dice Algunas cajas contienen una nueva carta de personaje Como la mía Que se colocan en tu cofre de distrito Para usarse más adelante Ah En esta partida Vale Con sugerencia abre las cajas a tu ritmo Hay una gran cantidad de información que asignar Así que tómate tu tiempo Con cada elemento Ya está así Vale Construir un edificio Gracias a su movilidad y flexibilidad Los cepelines se han convertido En el medio habitual Para construir edificios En Barranco Verde Nunca había visto construir un edificio Desde un cepelín Aunque ayer vi un capítulo de Pokémon En el que iban en cepelín Pero bueno Puedes colocar un trabajador En el cepelín Para construir un edificio En la parcela vacía De tu distrito Con una carta De edificio De tu suministro personal Uno Coste Paga tres fichas de influencia Y los cuatro recursos Que se muestran En la parte superior izquierda De la carta de edificio Vale Luego Dos Beneficio Retira la pegatina del edificio Y pégala permanentemente En una parcela vacía De tu distrito Gana cinco puntos De victoria Y avanza la ficha de progreso Tres Carta de edificio construido Si la carta de edificio construido Muestra una caja Coloca la carta boca arriba En tu suministro personal En caso contrario Colócalo en el archivo Y cuatro Valor Al final de la campaña El número que aparece Bajo el edificio Interrogación Será su valor De puntos de victoria Al final de la campaña Esto es como hacerlo Pues lo pegas Y saca la carta quince Vale A ver la dieciocho Pues esto es Vamos a completar el álbum El primer día Ya No Ya te digo yo que no Regla cinco Esto va con un orden asombroso Empiezas a descubrir Que tienes una serie de habilidades Que no recuerdas haber adquirido No sabía de ver esto El rey eterno parece alegrarse Cada vez que utilizas Un personaje diferente Todas las cartas de personaje Excepto los originales Proporcionan a cada jugador Una habilidad especial Durante la preparación Después de elegir Cualquier personaje De tu cofre de distrito Déjalo boca arriba Déjalo boca arriba Puedes usar su habilidad A lo largo de la partida Entonces ahora que Nada Ah En la siguiente partida La preparación ¿No? ¿Cómo va esto? Bueno Cada personaje Marcado Con un play Al revés Vale De cinco a siete Punto de victoria Al final de la campaña Mira Enseño el play Al revés Se te pedirá Que marques Tu personaje Seleccionado Al final de la partida Si lo has utilizado Si desbloqueas Una carta de personaje Durante una partida Guárdala en tu cofre De distrito Incluso si no tiene Ningún aspecto No Si no tiene El aspecto De tu personaje original No puedes usarlo En esta partida Vaya Conserva toda la carta De personaje De una partida A otra Y saca la Dieciséis Gracias Cuando me cansa De leer Pues ya lo cuento Es verdad Pero cuando se llena El archivo ¿Qué pasa? No sé Pero las que Ah porque las que No pone nada No se llevan Al archivo ¿No? Si Esa primera partida Hay que pegar No quiero decir Las que no te pone Que no las estés Metiendo ahí vacías ¿No? No También dan al archivo Entonces no se llena Porque esto son cartas Para usar Sigue jugando Hasta que la ficha De progreso Gotita rara Avance hasta la casilla Arredo de arena Termina la ronda Para que todos los jugadores Lleven a cabo El mismo número de turnos Recuerda que si te quedas Sin fichas de influencia Durante la partida Debes avanzar La ficha de progreso Al comienzo de tu turno Los jugadores conservan Todos los componentes De su suministro personal De la partida 1 A la partida 2 Coloca esta carta En la parte inferior derecha Del tablero de juego Con el hueco para la directriz Consulta el párrafo Que viene a continuación Cuando se realice El último turno De la partida 1 Después de la partida 1 Saca la carta 17 Del índice Y coloca esta carta Bla 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 Uh entonces ya es jugar Esto ya es jugar Bien Tiene que leer más Vale Ya no me acuerdo De como son las cosas Vale pues Así obre cámara Y me tocaré a mi Vale Pues a ver que puedo hacer Tú me manda algo por favor Si Pues a ver Yo podría echarla Para coger mis cosas Como ha hecho ella O podría venirme al mercado Esto Pagas un producto Y una moneda Y un lo que quiera O sea justo lo que he pillado Lo vuelvo aquí La moneda Para coger una carta de aquí Ah pero yo las cartas no las veo Pues básicamente Aquí hay una nueva caja Cada vez que usas el puerto La nube gana su punto de victoria Cada vez que coloques una ficha En el marcador De reputación Gana su punto de victoria Cada vez que avances tú Y otro jugador La ficha de progreso Gana su punto de victoria Y no otro jugador Ah y perdón Y cada vez que uses la tribuna Puedes ganar uno de reputación Pues yo de todas estas Me voy a coger Esta Vale Que es un ayudante Y una directora Y pues me la quedo Como en mi zona de juego Correcto Vale Ahora como ha salido esto Se saco la carta nueva Y como he No he hecho nada No he hecho nada Entonces no he hecho nada ¿Qué dice la carta nueva? Que cada vez que uses el Zeppelin Ganas dos puntos de victoria Tú Junta Zeppelin Vale Llega mi turno Recojo Esos tíos ¿Ladrón? El primero Siempre juegas con el rojo ¿no? No con el azul Y como no hay azul Pues tiro el primero que tío Me dan igual Vale Pues ya está ¿No? Mi turno también es recoger Y ya ¿no? No se puede hacer más cosas No No, ahora mismo no Como están las cosas Y mi turno también recoger Vale Vale Pues ahora lo que vamos a hacer es Vamos a ir al chartstone Vamos a pagar Las dos de influencia Y las cuatro monedas Gano Los cinco puntos Y abro una caja Que en este caso es la tres La caja, la caja ¿Qué cartas tengo que abrir, por favor? La tres 58, 59 y 258 Exacto David lo pone ahí Sí, va a salir muy pequeño Vale Y eso hace que aumentes aquí Y puedes poner la de influencia La de reputación Ok La voy a poner, ¿vale? Aquí 2, 58 Vale Y ahí El personaje va directamente Ah, por aquí La cosa Y te toca, bella cámara Me toca Pues yo voy a coger Trigo ¿Es esto el trigo? Sí Yo voy a coger Así Pues yo ahora voy a coger Un poquito de carbón Guay Ah, perdón Uff Qué difícil Pues yo voy a coger Calabazas Es que no me gustan las calabazas Ah, no Voy a coger piedras Mejor No, metal De eso lo que sea Un poquito de chapa Eso Y pintura Vale Pues yo voy a venir aquí En el que voy a pagar un recurso Que es este Por una moneda Ya está Recojo 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 ¿Qué es esto? Eso en partidas posteriores Porque ahora mismo no tiene efecto Los jugadores cobraron recursos Pero no existe la regla todavía Vale Ahora mismo Nada de nada Y esta caja va Ahí Tiene muchas cosas de sacar Pero luego no es difícil No, muy sencillito Vale Pues vamos a ir ¿Esto dónde está? Me he perdido ¿Qué buscas? Aquí Al mercado Pago un recurso y una moneda Y voy a comprar Esta carta Que es que cada vez que use El puerto de las nubes Ganaré un punto A ver, yo voy a mirar Porque todo el mundo está comprando cartas Yo quiero cartas también Ha salido Yo creo que después de que uses el edificio de la chart Coges Ganas dos puntos de victoria ¿Qué hay que ver en mi caso? Después de usar ¿Cuál es la ficha de progreso? Ah, este Vale Y... Vale Pues voy a vender esto Bueno, vender no, pero esto se hace así Voy aquí, ¿no? Tengo esto Y me dan una moneda Una monedita Vale Muy bien Pues yo Me voy a venir Ya tengo cuatro Así que ya puedo venir a la Chatterstone A devolver mis dos fichas Mis cuatro monedas Y deshacerme de la carta cuatro Para coger las... De la carta cuatro 73, 74 y 200 Y ganar cinco puntos de victoria Y esto no hace en uno Ahí tiene, mejor Muchas gracias Vale, pues un albañil de un personaje Que viene a la caja Vale Pues... Y dos cartitas que se me quedan por aquí Como aquí Yo no Uno, pero uno Bueno Bueno Yo Eh... Voy aquí Y en alguna barcilla Vale Yo voy a coger Una calabaza Recogemos Oh, que fácil es Eh... Parecía ahí súper difícil Sí Vale A ver, esto es como las damas El movimiento sencillo Luego ya juega bien Vale Me voy a ir Al puerto de las nubes Lo primero que me pide es Una ficha de influencia Que la voy a colocar en la cuota que voy a pagar Que en este caso va a ser Un recurso Vale Por colocarla aquí Ya me llevo tres puntos Dos y tres Y luego además Como tengo este personaje Que cada vez que lo utilice Me da otro puntito más Pues... Yo tengo una pregunta Sí ¿Por qué lo has puesto en el hueco Y no en el que te da puntos? Ah, porque solo quieres pagar uno Solo tenía un recurso Vale Para aquí necesito dos Dos recursos Y desde aquí no se veían los números Y me da cuenta después de preguntar ¿Me toca? Sí ¿Qué quería hacer yo? Primero una carta No, primero voy ¿Dónde es lo de las cartas? Aquí, ¿no? Pago un recurso Una moneda Bueno, el recurso lo pongo a ese sitio Las monedas ahí Y a ver si me acuerdo ¿Cuál era la que yo quería? Si no hay ninguna que te guste Puedes coger esta El cepelín es para construir cosas, ¿no? No devolví las cuatro Sí Pues esto Es un ayudante ingeniero Cuando devuelves recursos Cuando das recursos ¿Puedes ser diferentes? Sí, recursos Vale Vale, pues a ver ¿Qué tengo por aquí? ¿Qué monedas ya no hay? ¿Qué misión no puedo completar? ¿Conseguir monedas? Pues está ya la cosa muy flojita y todo Pues yo voy a coger una madera Ah, me equivoco Ah, no, no me equivoco Entonces, ¿qué he hecho mal? No me acuerdo Tenía una cosa en la cabeza Y luego algo en el camino Se me ha olvidado el plan Y entonces ahora me he estropeado Mi propio plan Bueno, no ha pasado nada Me rearé Como en la vida Suele pasar Me reago Pues... Vamos a coger... Ladrillo Vale, vale, vale Yo voy a coger Maíz Y ya Vale, pues yo voy a coger Piedra Y carbón Carbón, perdón Recojo Recojo A los curris Y recojo Vale Voy a cambiar El recurso Por una moneda Vale Yo cojo Arbol Yo estoy trabajando Yo no voy a sacar lo que pasa Comida El trigo El trigo El trigo, perdón Vale Me voy a venir al bosque Cojo madera Vale, ahora si voy aquí Puedo construir una cosa, ¿no? Correcto Entonces voy aquí Tengo que pagar 3 3, no es mucho Sí, pero bueno También construyo Es que está guay Los 4 recursos Los 4 recursos los devuelvo Estaban aquí Porque se me quedan tan bonitos Y ya está, ¿no? Ahora esto lo pego en mi este Eso es Esto aumenta en uno Vale Y eso lo pego en tu distrito Te quito la pegatina Y ahora esto Y se te queda un bierta en una caja Que puedes luego Bueno, invocar Y yo quiero Esto no me da Esto yo quiero dos puntos Primero Por venir al cepenín Ya te llevas 5 puntos Joder Como ya con la agua está Que ya te pones en el 10 Más los dos Que te da tu ayudante Al 12 Guay Madre mía Se nos va Ey, sí, sí Me voy a ver Qué más es por aquí Podéis ir haciendo cosas Vale, pues me tocaré a mí Que voy a coger una Una piedra Vale, vale, vale Vale Pues yo ya tengo que recoger A mis trabajadores Yo también Y dante lo mismo Vale Y Zano Carbon Vale Yo quiero Donde hay Un ladrillo Vale Muy bien Pues Me has probado Porque iba a ir a por el ladrillo Pero puede seguir No sé Sí, sí De hecho Seguramente vaya Porque del resto Ya lo tengo Todo Así que me vengo al ladrillo Que te devuelve el personaje Y cojo el ladrillo Y aquí Vale Yo vengo al mercado del carbón Y vendo el carbón Por dos monedas Sí, algo que iba a hacer yo Pero como Me he ido a decir Se ha adelantado Entonces yo con esto Iba a hacer una cosa Que era Ir Aquí Y vender Un recurso Por una moneda Yo me vengo a la tribuna Para una ficha de estas Y completo el objetivo De tener Los seis recursos Que la pongo en esta ficha Y me da Pues cinco puntos de victoria Ah, yo ya no me acordaba De esas cosas Va Recojo trabajadores Pues están Tener los seis recursos Dos ayudantes Si me lo sé Eso que no Que pasábamos Entonces yo ahora Solo es coger recursos O sea, si quiero abrir la caja Necesito esto Y cuatro monedas Correcto Vale, pues aprovecho Y cojo un cargo Pues yo recojo Como a mí antes Me ha salido bien Lo de venirme Al puerto de las nubes Repito Esta vez lo voy a hacer Pagando dos monedas Y me voy a llevar en total Cinco puntos Tres por venir Una por la cuota Y otra por tu carta Y otra por mi carta Así que del nueve Al catorce Muy bien Yo recojo Vale, pues Pues yo me vengo aquí Pago un carbón Y cojo dos monedas Vamos a coger maderita Yo me vengo aquí Pago un recurso Una moneda Esto mola Porque esto Simplifica muy bien mi vida Como la gente ahorra Y yo tengo una moneda Y es que he visto Uno que me gustaba Si me acuerdo Esto Porque esto era Para abrir caja Otra cajita Dos ayudantes Vale Tú ahora ya puedes cumplir esto Ya tienes los dos ayudantes ¿Cómo ha hecho una cosa? Ya podrías No, pero tienes que venir a Ah, que hay que reclamarlo Ah, aquí Tienes que ir a la tribuna a reclamar Ah, vale Perdón Sí, por eso Perdón, perdón Es mejor porque no pierden la influencia gratis Vale Pues a ver Me tocaría a mí Pues tengo varias cosas que puedo hacer Veamos que me interesa más Pues Cogerme Otra astilla Vale Vale Recojo trabajadores Pues voy a hacer esto Con desprecio Ganas 5 puntos Del 12 al 17 Y como ha conseguido Un objetivo Avanzando Vale 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 Pues yo recojo trabajadores Vale Pues Pillo trigo Mmm Yo recojo trabajadores Estoy aquí pensando qué hace Yo pillo Carbon Pillo chapa Pues yo Árbol Árbol Gracias Yo estoy viendo las cosas especiales Que se me olvidan Yo ¿Dónde está construido? Aquí en el cepelín Pues yo Construyo ¿Vale? Que tengo todos los recursos Serían tres fichas Esto Esto Y esto Aquí Que lo puedo devolver Y construyo este edificio ¿Qué es? Es el horno Un hornito Que lo voy a poner Aquí al lado Sí Exacto Aquí tengo mi horno Y Como he construido Aumenta en uno Y puedo poner una ficha Aquí Ya está Muy bien Vale Recojo Lo bueno es que luego es muy rápido Sí No tiene Tiene ese principio un poco más así Pero luego es muy sencillo Yo cojo chapa Vale Pues yo recojo Y vamos a aprovechar Para construir Pago tres Los cuatro Recursos Y construyo El mercado de madera Si quieres Esto avanza en uno Un, dos, tres, cuatro y cinco Y si quieres Mientras que voy pegando esto Pues podéis ir jugando Vale Yo recojo Creo que era fácil Y todo Vale Yo me voy a venir al puerto de las nubes Y le voy a poner Aquí una moneda Vale Esto me da Tres puntos de victoria Antes No hice los cinco De De construir ¿Seguro? Sí Porque he construido Cinco y cinco diez Y Y me llevé también Más puntos por Por más cosas Por aquí Te llevaste tres Que son trece Sí Y tienes justo trece Y tienes justo trece Si encuentras Qué más has hecho Te lo hablamos Pues no me acuerdo ahora mismo Te dejamos pensarlo No pasa nada Yo de verdad no me acuerdo La tribuna También hice la tribuna Sí Un, dos, tres, cuatro y cinco Vamos Apretaicos Sí, sí Le damos todo Y a ver Yo estaba haciendo esto Me llevo tres puntos Por poner aquí Que ya los he puesto Y tengo la habilidad De que cada vez que uses la tribuna Puedes ganar una reputación Pues ganar una reputación Correcto Vale Me toca a mí Que yo iba a ir Ya se me ha ido a mí lo que iba a hacer Es que a mí me pasa lo mismo Yo digo Ah, ya tengo el plan Y llega mi turno Y digo Ah, que pongo Esto mismo Voy a bosque Cojo madera Yo Ah, no Verdad Por aquí Y cojo Yo vengo al puerto de las nubes Me la vuelvo al trabajador ¿Se puede hacer eso? Sí Y gano Qué guay Tres más Uno, dos y tres Y voy a devolver dos recursos No, no es que se puede hacer Es que no hay nada Que te diga que no puedas hacerlo Vale, vale Para ganar uno más Sí, sí Esto Esto Además te pone tuyo De otro trabajador Y pues yo tengo la habilidad De que puedo poner aquí Uno Otro más Muy bien Yo tengo una piedra de estas Recojo Sí, sí Luego se acaba rápido Ah, pues yo voy a hacer esto Que me ha costado Y te llevas Sí, vamos a ver Lo que me hacía ilusión Era eso Vale, pues Pues yo creo que podría reclamar Mi objetivo ¿Cuál? El de El de tener tres aquí Pago la ficha que me queda Y he ganado cinco más Cinco No, cinco ya está Vale, vale Vale Pues yo vengo aquí He marcado la madera Vengo madera Vale, una moneda Y pongo aquí Una fichita Vale, recibe el turno Como no tengo nada Esto aumenta en uno Vale Y ahora sigo jugando ¿Dónde lo que hago recoger? Pues... Esto hay que empatarlo De alguna forma Así que vamos al bosque Me toca Pues ya aquí pongo esto Y pues vamos a ver ¿Dónde puedo irme ahora? Pues me interesa La piedra ¿Dónde está? La piedra aquí Pues... Bueno, es metal, ¿no? Es metal Para que os hagáis una idea Quedan cuatro turnos ¿Vale? Yo hace tiempo que lo di por perdido Entonces estoy pasando Bueno, pero esto es tontería Porque no puedo llegar a construir Porque necesito... Vale Entonces, nada Ahí no estoy... Yo es que como hace tiempo Que me he dado cuenta Que he perdido Estoy haciendo una ciudad bonita Que es lo que hago Cuando pierdo Por lo menos me lo paso bien Bueno, pero intenta construir Claro Hombre, que estoy, que estoy Que estoy No estoy perdiendo el tiempo Quiero dos monedas O sea, no estoy perdiendo el tiempo A lo loco Solo que sé que en esta No me tengo más puntos Pero... Ah, ¿quién sabe En las próximas partidas Esto a largo plazo? Sí ¿Te toca? Me toca a mí Pues esto aumenta en uno Puedo poner ahí Que no hay posibilidad Y creo que puedo ir al mercado Pagando una moneda y un recurso Y llevarme algo A ver que hay por aquí interesante Cada vez que colocas una ficha En el mercado de reputación Cada vez que avances Tú y no a otro jugador La ficha de progreso Gana un punto de victoria Pues esto me va a dar Algún punto de victoria Sí Por lo menos uno Y aparte la carta Es un punto de victoria Vale Vale Vengo al mercado Vengo a la madera Gano Una moneda Y empatamos aquí Bien Ah, perdón Recojo Al principio de mi turno Subo esto Vale Un punto de victoria Y recojo Vale Pues Por todas las nubes Vamos a gastar Tres monedas Tres monedas Vale Para poner Aquí Y eso me va a dar Un punto Por mi Ayudante Coloco esto aquí También es mi última fichita Y los tres puntos Por venir aquí Dos y tres Vale Venga A veces Yo todavía no lo he hecho Lo habéis hecho todos Esto Sí Le devuelves el trabajador Este viene a casita Y entonces puedo elegir Entre ganar Un punto de victoria O un punto de eso Si doy tres Quiero decir Si das tres Sí Exacto Pues te conviene más eso Sí, sí, sí Lo sé Lo sé Exacto Cojo uno de cada Por eso de que Devuelve todo Por ponerle ya te llevas tres puntos Ajá Y ahora esto Aquí Y pongo otra Ahí ¿No? Sí Vale Que te permite puntuar Está guay Vale Vale Pues en el principio de mi turno Esto aumenta en uno Ganó Un punto de victoria Y ahora puedo jugar Tengo una pregunta Para la partida dos Todo lo que ganemos se guarda O sea En la segunda partida Yo empezaría con estos recursos O empiezas desde cero O no se sabe No se sabe Vale Pues voy a venir aquí Y devuelvo un recurso Para conseguir una moneda Pues Yo ahora por ejemplo Esta no la podría hacer No tengo Para pagar Ah pues entonces Como yo no quiero De tu turno Esto aumenta Esto aumenta Y ya es el final de la partida Todos tenemos que jugar El mismo número de turnos Eso O sea Este es el último turno Como yo soy un jugador inicial Pues aquí terminamos Vale Así que Bien Teniendo en cuenta Que no tengo Nada Ha molado Nada Soy pobre Soy muy pobre Pues Vamos a coger madera Vale Pues aquí acaba la partida No, no Porque hay que terminar Poder iniciar Que de vosotros A ver Yo que puedo hacer Yo puedo o vender uno de estos O de aquí solo puedo usar este ¿No? Porque ahí no tengo nada Para dar Solo tengo dos recursos O vale para algo Ponerle cosas que no Te dan puntos Hombre Si pones una carta Por ejemplo De las del asterisco Son tres puntos Por una carta Vale, vale, vale Vale, vale Los tres puntos que tienes aquí Venga, vale Voy a hacer eso Hola amigo Adiós Voy a dar Dos recursos Solo tengo dos, ¿no? Sí, dos recursos Y me gano tres puntos por lo menos, ¿no? Sí Correcto Bueno, pues ya tenemos Uno, dos Y tres Vale Y me toca a mí Que esto ya no basta más Según las reglas Y es igual Aquí ya sin tener absolutamente nada Pues cógate un recurso o algo Pues si pongo aquí Podría Pero no merece la pena Pues sí, me cojo un recurso Pero no puedes poner ahí Es verdad No tengo la posibilidad De poner en ningún lado Pues me cojo un recurso Y me cojo Me voy a coger una piedra Que luego valen Que es carbón Un carbón que luego valen Una piedra de carbón Que luego valen cosas Vale Bien ¿Y ahora qué? Ah, me ha acabado Pues ahora ya Ah, no, ahora hay que ver esto Espera, mira, mira Después de la partida 1 Saca la carta 17 del índice Y esto al archivo Uy, chan, chan Archivo Uy, fin de la partida Cuando la fecha de progreso Gota de agua torcida Avanza hasta la casilla Reloj de arena casi cavao Se termina la ronda actual Y a continuación La partida acaba 1 Puntuación final de la partida Siguiendo el orden de los jugadores Gana puntos de victoria Por reputación Y por cartas Con reloj de arena ¿Hay cartas con reloj de arena? ¿Cuál es? ¿Tenemos ojo? No tenemos ninguna Vale, pues por reputación Pero también ganarás por esta, ¿no? Ah, no Esto es un resumen De lo que hace la carta Ah, vale, vale Entonces, por reputación El que más fichas de influencia Tenga reputación Se lleva 10 puntos Que en este caso soy yo Así que me voy del 23 al 33 El segundo se lleva 7 puntos Que es PIRU Que se va del 29 A... No son 7 puntos Del 29 al 36 Y Bella Cámara Como ha conseguido poner Aquí una Pues se lleva 4 puntos Del 23 al 27 Ahí estamos Vale, Gloria Cada jugador gana Gloria Estrellitas Según su posición En el marcador De puntos de victoria Saca la carta 18 del índice Y leela antes de seguir Con el paso 3 Ah... Ah, vale Ah, o sea que a lo mejor Podría haber ahorrado Ah... Claro, pero como en la primera partida Nunca lo sabes La Gloria es el primer indicador Del éxito en tu aventura Para que el Rey Eterno Te ponga al frente de la aldea Al final de cada partida Gana una de Gloria Por cada 10 puntos De victoria que hayas conseguido En dicha partida Marca las estrellas En tu cofre de distrito Tú decides Qué estrella enmarcar No hace falta Puedes hacer una carita feliz Básicamente... ¿Pero esto ahora o al final? Se supone que salga Vale, pues ya está Pues cada 10 puntos Un... Tarcha es una estrellita Tarcha es una estrella ¿Cuántos tengo yo? Dos, vale Sí Y nosotros tenemos tres Gloria es estrella Pero esto dónde se tarcha Ah, de donde quieras Y de donde quieras Luego habrá alguna regla Que te diga algo, ¿no? Pero no lo sabemos No lo sabemos Bueno, pues... Supongo que si llenas todo Te llevarás ese beneficio Pues yo voy a tachar tres Voy a tachar la moneda Voy a tachar la de la puntuación Y voy a tachar La del barco Vale, ya está Círculo no sabemos lo que es, ¿no? O es esto Es cierto que aquí hay cosas Que todavía no sabéis Lo que es Vale Vale, esto por ejemplo No sabéis lo que es El puntito tampoco Entonces... Pues entonces yo voy a poner Un señor y un marquito A ver, como se lo sabe Va a poner tres en el puntito No Voy a ser bueno Voy a hacer el tonto como yo Lo voy a poner así Un poquito random Vale, yo luego lo pinto bien, ¿vale? Que con la izquierda Pinto orgullero Ya probé a escribir En una partida Y salió patada Así que imagínate rellenar colores Vale Al principio de cada partida Cada fila completada de Gloria Te otorga la recompensa correspondiente ¿La leo? Bueno Saquito, moneda Punto de victoria Gana un recurso Barra Ah, vale Si es un recurso, un recurso No Si tiene la moneda Una moneda Y si tiene punto Por tres puntos Por tres puntos Caja de colores Retira una ficha de peligro De distrito Y consérvala Se explicará más tarde Barquito Coloca una ficha en reputación Monigote Gana un esbirro Círculo Rellena una capacidad De tu cofre de distrito Carta Gana una carta De desarrollo Y carta con señor Puedes elegir Y utilizar una carta de personaje extra Sigue leyendo la regla 26 Mira esto Aquí no pone nada de pegar Nada Ni dejar En ningún sitio Tres Ganadores El jugador o jugadores Con más puntos de victoria En esta partida Lo marca En su cofre de distrito En la copa En la copa No ganadores Pon un nombre a tu distrito Ja 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 Tú no Ja 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 Puedes poner Villaluser Y Villaperdeador A lo mejor Gokulan Ya no se llama Gokulan Ja 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 Escríbelo en el tablero Además como muestra de humildad Todo aquel que no haya ganado Tiene que poner nombre A cualquier distrito inactivo Así como a cualquier distrito Ganador Oh Podemos llamarlo Cacalandia Villatonto Yo también había pensado En Cacalandia Ja 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 Esto es como bola Los jugadores pondrán Nombre a la aldea Más tarde O sea lo vamos pensando Cinco Reunir Reune todas tus piezas De jugador Eso que es Ah Los monegotes Conservarás todos tus componentes De tu suministro personal Para la partida Uno a dos Incluyendo monedas Recursos Cartas Vale O sea que sí Y ya Saca la carta en nueve Entonces no es ya Diecinueve Perdón Que soy Que susto Para ahorrar palabras Pues No pone nada de pegar Nada Pero supongo que sí Porque es una pegatina De regla Pero no pone pegar Antes sí que ponía pegar Igual que antes no ponía Que lo guardas en el archivo Que antes sí te ponía Guardar en el archivo Sin pegar Pero por defecto La pegamos Mira a ver si hay hueco Antes Mira a ver si hay hueco Antes de ponerla Desde la partida 2 Hasta la partida 12 Tu capacidad Determinará El número de componentes De tu suministro personal Que puedes conservar Ah Descarta todo lo demás Excepto las cartas de personaje Y las piezas de jugador Al suministro general Es decir Que cuando tengas uno relleno O sea Ya te viene uno por defecto ¿No? Eso es Vale, vale, vale Entonces de estas cartas No entiendo una cosa Es de estas cartas de personaje Ah, vale Esto no cuenta O sea que De aquí Solo me puedo quedar Con una de estas dos En la primera partida No Te puedes quedar con todas A partir de la segunda En adelante Solamente con los huecos Que tengas tachados Vale, vale Tu cofre de distrito Muestra tu capacidad actual Empiezas la campaña Con uno en cada categoría Juego, gracias Prepárate para mantener Solo uno de cada Al final de la partida 2 Hay varias formas de mantener tu capacidad Ficha de recursos Moneda Carta de desarrollo Tienen que ser de diferente tipo Ver reglas 7 para los 7 tipos Y esbirros Que tienen que ser de diferente tipo Saca la carta 20 Tampoco pone que la pegues Pero mira si hueco Hay huecos Si tapo la red anterior Pero al final Están mandas sobre la otra Si Porque tiene lo mismo Con un poquito más No pone nada De pegar Aquí se les ha ido la mano Si bueno Antiguamente Los cromos Lo que se hacía era Que se recortaba Lo de aquí a abajo Y solo se quedaba Esta pega Entonces se ponía encima Y aquí podías levantar Y ver lo que hay de abajo ¿No hacíais eso Con los últimos fichajes Y esas cosas? No De solo pegar a un lado No habéis tenido mi familia Tengo un mogollón de álbum de cromos Yo que solo hice el de Pokémon Entonces no se pegaba uno encima De hecho Ve contaba una historia Yo tenía Quería hacer El único álbum de cromos Que he hecho en mi vida Es el de Pokémon Así que dije Bueno Quiero hacerlo entero Yo tenía como 8 o 9 años Y mi hermano Pequeño Pues tenía 6 Y entonces El álbum era mío Pero mis padres Nos compraron un sobre de cromos A cada uno Y dijo mi padre No pero que tu hermano Pegue los que compró Y yo pero el sobre es mío O sea el álbum es mío Y el pero el sobre es suyo Total que le dejé pegar los sobres Los cromos Los pegó algunos torcidos Pero bueno Tenía 6 años Lo perdoné Total que pasa un año Y ya estamos hartos de comprar cromos Pero me faltan algunos Cromos Entonces vamos al rastro Voy yo con mis 9 años Y un tacho de cromos A cambiar cromos Total que Tengo yo mi lista De los que me faltan Les doy todo lo que me piden Porque total que más me da Que me pidan 10 por 1 Si total yo ya solo quiero ese Llego a mi casa Pego todos Y resulta Que voy a pegar El Clefable Es que me acuerdo perfectamente Y veo que es igual Que el que está pegado En el hueco del Clefairy Y es que mi hermano Se había equivocado Y había puesto el Clefable Donde el Clefairy Así que Me falta el Clefairy Tengo dos Clefables en el álbum Y nunca mis padres Me volvieron a llevar el rastro Y ahora ya con la edad que tengo Ya no hay cromos de esos Y esa historia Voy a seguir leyendo A lo mejor ahora vale una pasta Si tenéis un Clefairy Es el que te falta Si tenéis un Clefairy En casa Del primer álbum de cromos Que salió aquí en España No sé Ponerlo en los comentarios Si Es para una buena causa Es para mí Es para bella cámara Y ahí lo tengo Es que tenía hasta los que brillaban Tenía todo Con el poste Y todo Pero menos así De esa meta que dices Mataría a mi hermana Si una de ellas Un saludo a mi hermana Ahora es majo Luego creció y se hizo majo Pero Bueno El rey sabio eterno Da algunas directrices Para garantizar Que la aldea prospere También ofrece a los jugadores Libertad para elegir Su propio camino Incluso si ese camino No es de su agrado Uy que majo Las directrices ofrecen A cualquier número de jugadores Una meta que alcanzar Jo Te tengo una meta en la vida La directriz actual Se pone Se deja boca arriba En el tablero Y se revisa Al final de la partida Algunas directrices Tienen reglas temporales Para la partida en curso Al final de la partida Todos los jugadores Que cumplan la directriz Ganan uno de gloria Estrellita Entre estos jugadores El que tenga más fichas De influencia En su suministro personal Revela las opciones De la directriz Tiene el dado chart Esto no en caso de empate Dicho jugador Elige una de las opciones Y abre la caja correspondiente Que es Amanillo Rey complacido Rojo enfadado Rey enfurecido Saca la carta 21 He leído tanto Que ya no me he enterado Mucho de lo que hay que hacer Entonces esto se deja aquí en directriz Esto es para la siguiente partida Ah vale Pues el 21 Básicamente lo que te dice Es que cuando se acabe la partida El jugador que más Sí Tenga Más puntos tenga Pues es el que abrirá la Digamos que esto va a venir De una parte tachada Con un rasca Pues rascará Y saldrán varias opciones De esas opciones Digamos que está el rey En color amarillo O en rojo Y entonces tienes que elegir Si quieres un rey majo La 21 Pues entonces la guardo Por ejemplo en mi caja 21 del índice 21 21 Te va a gustar Stop A ver Saca la carta 400 Vuestra primera directriz Pues mira no era esa Por eso se ríe Yo veo que se ríe Y digo esto que hemos hecho algo mal No Toma Saca eso de tu caja Anda Sí La pegó Era una pegatina Eso Y lee el texto Que están descubiertos Si estáis listos Para jugar la partida 2 En este momento Restablece las fichas Y cartas Blablabla A continuación vuelve A la fecha de preparación Stop Deja esta carta Al principio del índice Durante toda la campaña Vale Rasca ¿Cómo sabías que iba a haber un rasca? Gracias por Dios Más recursos y monedas que nadie Directriz partida 2 Vas a necesitar un buen puñado de monedas y recursos Para construir tu aldea Pero ten cuidado Pues al final de la partida Tendrás que devolver al suministro general Todo lo que esté dado de tu capacidad Claro Si no te cabe en el bolsillo Mantén esta carta boca arriba en el tablero Al final de la partida 2 Antes de cualquier paso de final de partida Sigue las directrices para otorgar fama Y revela las siguientes opciones Todavía no podemos rascar Y ya está hasta aquí Esta se la guardan Yo esta solo de estar aquí Ah, vale Como final hay que sacarlas Vale, pues ya está Ya hemos acabado Ya está ¡Qué guay! Bueno, pues esto es Como veis Hacer un cómo jugar No tenía tampoco demasiado sentido Porque... Claro, sí, que era esto De hecho todo lo que has dicho al principio del vídeo Sobraba Sí, pero bueno Por la gente que a lo mejor se ve ese principio Y no sigue viendo el vídeo Pues que tuviera esa información Sí, sí, sí Y se crea que iba a jugar Así que esto es A mí la experiencia me ha gustado Tú que ya llevas jugadas 4 o 5 partidas A mí me gusta bastante El juego rápido Sí Tarda más en prepararlo Que en jugar muchas veces Sí Luego supongo que esta primera será más... O sea, las primeras son más lentas Luego ya va sacando cosas Pero ya va... Sí, es verdad que por ejemplo Cuando hemos terminado todas las reglas Luego así Pongo, pongo, recojo Pongo, pongo, recojo Pongo, pongo, recojo Y un poco hacerle un poco la cosa de A ver, en el caso Aquí está ficha Está aquí, está aquí Y no he ido, por ejemplo A los objetivos A mí me gusta que Según va avanzando las partidas Cada partida vas a tener Un objetivo distinto Y lo que en una partida Parece que lo que te da la victoria Es venir a los comunes En la siguiente partida No te vales para nada Entonces tienes que estar Siempre adaptándote A las pequeñas modificaciones Que hay Y a los cambios del tablero O sea, que te hace muy entretenido Muy guay Pues muchas gracias por venir Gracias a vosotros por invitarme Gracias a Maldito Game Por enviarnos el juego Gracias a vosotros Por ver la partida Y nos vemos en el siguiente video Adiós Mandad cargo de un cromo de Pokémon Adiós Y nos vemos en el siguiente video